Como os prometí en Espías Velocity, todo el roster para que vierais, que en fin, que yo soy el mejor de todos, va a luchar contra mí. Música Bienvenidos todos a Russell Breña, aquí solo hay enemigos, y lo digo por experiencia, porque yo una vez tuve un compañero, éramos The New Evolution, él en el ring era mi hermano, y me traicionó, y eso dolió bastante. No es todo lo que has dicho, que te duele la estación, hombre, no, si te hiciste hacerle más tenso el cartón mal, eso no te lo dices. Te juro que te mataré. Vete de aquí, antes de que sea más tarde, y no, me jodas el evento. No es una broma, es que no se calle, yo no se calle. Mi hermano Sarki, no solo me traicionó, sino que después me dejó solo, solo ante toda la multitud del Backyard Wrestling. Te mataré, te juro que te mataré, esta noche, pelearás conmigo Sarki, te juro que te destrozaré, destrozaré tu legado Sarki, estás muerto, que lo sepas. Yo, 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 yo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video